Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita. El día de hoy les voy a hablar de algo sumamente interesante que ya les había hablado hace unos videos anteriores y es acerca de cómo aclarar las manchas oscuras en las axilas. Entonces, anteriormente ya les había hablado de este video, incluso había hecho una prueba a ver cómo es que me va con respecto a estos ingredientes que es el carbonato de magnesio, que ya lo tengo acá, y el peróxido de 30. Les había indicado que tenía que ser el peróxido de 30, no de 10, ni de 20, no de 40, porque si es que era de menos cantidad, no iba a aclarar tan rápido las axilas y si es que era de más cantidad, era muy fuerte para sus axilas. Que este producto es algo inmediato, va a blanquear inmediatamente sus axilas, ya no van a tener las axilas oscuras, es para un momento, una emergencia, para que ustedes salgan y van a salir a una fiesta, a una reunión, entonces inmediatamente ustedes utilizan esto. ¿Qué pasa? De repente en el video anterior no utilicé las cantidades exactas, es por eso que ahora voy a volver a intentar a ver si es que pasa algo positivo en mí. Y si es que no pasa, como en el video anterior, entonces ya les voy a mostrar un producto o una combinación casera para que se aclaren sus axilas y ya no estén sufriendo como yo, intentando que esto funcione. Porque no sé, en algunas personas les funciona inmediatamente y yo no entiendo en mí por qué hasta la fucha no funciona. Pero el día de hoy prometo que va a funcionar. No sé cómo, pero va a funcionar. Bien, vamos a utilizar, como ya les dije, el peróxido de 30 y el carbonato de magnesio. Aproximadamente es una cucharada sopera. Acá ya tengo el carbonato de magnesio. Y vamos a echar una poca cantidad para que sea pastosa. Tal vez la vez pasada lo que hice es hacerla muy aguada, entonces por eso es que no me funcionó. Pero ahora vamos a hacerla una cantidad pastosa. Miren, un poquito. Ahí. Y ya, si es que me falta, entonces echaré más. Ya, porque no quiero el que quede muy aguada esta vez. Por eso es que voy a utilizar menos. Pero si esta vez me ha quedado bien, me parece que ya está quedando una pasta. Miren. Parece que ya se formó una pasta. Porque la vez pasada, en el video anterior que yo experimenté con este video, con estos productos no me había resultado pastosa. Miren, ahora sí. Ahora está pastosa. Y la recomendación es no rasurarse antes. Miren, mis decilas están oscuras. No rasurarse antes de utilizar esto. ¿Por qué? Porque como contiene el peróxido, tiende a picar. A algunas personas les pica. A mí absolutamente nada. Pero en algunas personas sí. Por eso es que después de aplicar esto, vamos a ver si ustedes se pueden depilar o rasurar. Bien. Ya tienen la mezcla. Miren, está bien pastosa. Y van a proceder a echarse en las axilas. De una manera dispersa, que no sea uniforme. De esta manera, ¿ven? Y ahora como tenemos que está bien pastosita, se supone que esta vez sí tiene que funcionar. Así. Bien. Y ahora esperamos unos dos, de dos a tres minutos. Nada más. De dos a tres minutos. Y eso sería todo. Mientras tanto, vamos esperando. Esperaremos que pasen así. De dos a tres minutos. Dos, tres, dos. Bien, queridos y amigas. Ya pasó el tiempo de tres minutos. Entonces vamos a proceder a retirar la mezcla que se encuentra en mi axil. Con un algodón húmedo, vamos a retirar de la siguiente manera. Así. Y retiramos. Y como ustedes pueden ver, blanquea un poco pero, miren, pero no queda del todo claro. De nuevo, he intentado hacer la mezcla que hacen todas las personas en internet. Y no me sale. Entonces les voy a enseñar, ahora sí, prometido, un método que con la constancia, con la perseverancia, realmente nos va a funcionar. Y yo se los voy a comprobar. Ahora, esta vez, como ya es la segunda vez y no me funciona la primera vez, lo hice con la mezcla guarda. Esta vez con la mezcla espesa, utilizando el carbonato de magnesio y el peroxido de 30. Y no funciona. En mí no funciona, lamentablemente. No sé si mi piel será demasiado, demasiado negra. ¿O qué está pasando? Pero yo no veo ningún cambio en mi alcina. Bien, queridas amigas, les prometo traer un video realmente efectivo para ustedes. Porque para mí no funciona el carbonato de magnesio y el peroxido de 30. ¿Eso qué quiere decir? Que no funciona en otras personas, sí. Pero depende, como yo les digo, del organismo de cada uno de nosotros. Tal vez en mí no funciona, pero en ti funciona de maravilla. Siempre ustedes deben utilizar los productos o las cosas que uno les recomienda, consultando previamente, tal vez con un dermatólogo o probando con una partecita nada más de su piel. Eso ha sido todo, queridas amigas. Si te gustó el video, le das like. Si no te gustó el video, comenta en la parte de abajo. E indícame si es que en ti sí funciona, porque en mí no funciona para nada. Eso ha sido todo, queridas amigas. Hasta la vista. Bye.